El anteproyecto presentado por la empresa Yamur Arquitectura y Arqueología SL para poner en valor el Parque Arqueológico de la Villa Nueva ya tiene el visto bueno del alcalde. El proyecto busca hacer más didáctico, accesible y atractivo. El conjunto arqueológico es uno de los más importantes de Andalucía, cuando Algeciras era de las ciudades con mayor peso en Al-Ándalus. Según explican responsables de la empresa, la idea es desarrollar el proyecto en turno a cuatro líneas de trabajo, recrecer las estructuras defensivas, aprovechar el espacio libre para facilitar el tránsito, mejorar los accesos y mejorar la iluminación. Por fin ya tenemos un proyecto, el inicio de un proyecto, un anteproyecto, para recrecer las murallas un poquito más, de tal manera que se vea cuál era el conjunto defensivo de la ciudad de Algeciras, el puente, el arco y también están estudiando los arqueólogos lo que era el arco, uno de los arcos de entrada, una de las puertas de entrada. Con el visto bueno del alcalde se va a seguir desarrollando el proyecto. El próximo paso es pedir autorización a la Dirección de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. En cuanto a la financiación se pedirá al Ministerio de Cultura y Fomento a través del 1,5% cultural.